¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El azul. En la zona azul de Nigeria. El nigeriano noqueador. La promesa de todo un continente está hoy aquí. El pibe tiene 19 años. Peleó 11 veces. Ganó las 11 y demolió a 10 de sus rivales. En el pesaje oficial, marcó exactos, 51 kilos, 300 gramos. Viajamos, estamos en África. Boxeo de primera les presenta al Super Mosca, Super Invicto, a Folavi Shitu. En la esquina roja. Con enorme orgullo les presento a Ramón, el pibe de la selección. El que hace muy poco consiguió plata y bronce representando al boxeo de la Argentina. Su registro en el pesaje fue 51 kilos, 750 gramos. Y su récord profesional es de 5 combates con 4 victorias y una sola derrota. Su primer cinturón puede ser este. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, de Oran Salta la Linda. Él es Ramón Quiroga. Primer round. Muy bien. Atento gobernador Crespo con Eva, con Beto. Los papás de Mariana Piguín. Siguiendo boxeo de primera en cada rincón de la Argentina, alguien pendiente del nocavo a las drogas. Indicaciones del árbitro, Jim Robert Lane, quien en 2013 dirigió al gran Oleksandr Usyk ante el rumano Nistor. Combate encuadrado dentro de la Liga Mundial de Boxeo de Aiba. Bueno, ayer lo tuvimos también el señor Laine, trabajando en uno de los combates principales. Señoras y señores. Comenzó. Bueno. Un buen clave. Un buen aperto. Un buen boleado. Un buen combate. En media distancia. Marcado. Por un nido el nigeriano. Ajá. Y hacia arriba. Tiene movilidad el boxeo del argentino también en el arranque ganando el centro de escena. Muy bueno. Segunda pelea de la noche. Muy bueno. Dos pesados a los Super Mosca. Uno, dos, tres. Golpes del argentino. Cross de izquierda del nigeriano. Parejo. Que muestra prolijidad en el arranque, Quiroga. Parejo. Quiroga presenta en su récord dos combates profesionales en la Liga Mundial de Aiba. Qué buena mano. Viendo ante Yosvani Beitia de Cuba y ante el colombiano Seiber Ávila. Cross de izquierda abierta del nigeriano. Cross de izquierda. En cross. Que pelea. Peñal. Peñal. Se planta Quiroga, doble izquierda del nigeriano. Uno, dos del nigeriano. Zurda abajo del argentino. Tiene buen comienzo la pelea. Claro. Muy bien. Tiene buen andar. La noche del casino. Excelente. Zurda en gancho de Quiroga. Para Ramón. La izquierda con potencia del nigeriano. Recordemos que el nigeriano ganó 10 de 11 por noca. Buena guardia. Los rivales más bien desconocidos, pero... Y mayoría de ellos debutantes y perdedores. Buen ramón. Solo a un púgil de récord positivo logró ganar en ese 11-0 con 10 nocaut. No me gusta cómo mete la izquierda a zona belanja. Gancha a izquierda. Ya probó y ya entró más de una oportunidad, eh. Gancho de derecha. Cruza derecha Quiroga. Mete Zurda arriba a Folavi. Llegó Domina. Folavi Chitú. La domina. Quien llegó con los documentos que dicen que tiene 19. Usted está viendo un buen combate, eh. Zurda derecha de Quiroga. Un buen round. Que prolija la pelea, eh. Ninguno de los dos hasta el momento se ha desordenado. Es largo el nigeriano. Metió a la izquierda. Aquí está. Lo movió a Quiroga. Excelente. Suenan las maderas del Tank Keeper. Se va cerrando el capítulo 1. Llegó el carterazo de derecha del nigeriano. Pausa. Segundo round. Luis Rueda. En California cayeron antes del límite. Comenzó. Javier Andini y Gustavo Vittori. Y en Kenia perdió por puntos en 10 vueltas. Soledad Matice. Un buen cross. Recorta Lucas Rosales, el ganador. Un buen aperto. Mirando a boxeo de primera. Un buen boleador. A boxear. Esta es la tarjeta de la gente. Bien. Que lo va a ganar el nigeriano, eh. Buen combate. En el capítulo 1. Argentina-Nigeria. BDP 30 años para acompañarnos en las redes sociales. Buen ascendente mano derecha del nigeria. Hablando de categorías pequeñas. Hoy el chileno Andrés Campos perdió en el Wembley Garina. Hacia el Reino Unido. Cayó con el campeón mundial monstruo. Muy bueno. Sani Edwards. Perdió las 12 vueltas. Desempolvó la parabólica, Charito. Con datos de todos lados. Parejo. Con argentinos por el mundo. Por el mundo. Nigeriano llegó a la Argentina. Jitu, pantalón verde. Qué buena mano. Mete la izquierda larga. Yroga trabaja por dentro. Siempre tiene vuelto con la izquierda. Larga el nigeriano trabaja a zona frontal. Cruz de izquierda. Excelente. Tiene buen ritmo la pelea. Es pareja. Domina el combate. De derecha de Quiroga. Llegó al oído. Abajo, abajo. Grita la gente del Rinsai. Los dos tienen ingenio para llegar al rino. Lo hacen muy bien. Excelente. Tiene buen ritmo la pelea. 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 Y está atento para meter la izquierda larga. Buena guardia. Puso a fallar, Quiroga. Ahora acertó, aceptó. Ahí ya se está quejando de un golpe antirreglamentario ante el francés. Bueno, vamos. Robo Lane. Excelente, a acertar. Trabaja de manera... Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Directo al cuerpo. Luego domina. Lado, domina. Y al borde del cinturón. Piso. Mariano Carrera, que es el entrenador de Quiroga, le pide que se acerque un poco más. Está viendo un buen combate. Antes de meter el disparo. Un buen round. Se acertó, meteo a doble izquierda. Derecha volcada. Izquierda arriba. Lo movió el argentino a Quiroguita. A Gitu. Excelente. Lo metió Ramón en un aprieto a Gitu. Ahí entró casi con el codo. Buen momento de Quiroga. Se lo meta ir turbado, confundido. El boxeador nigeriano, Rincones. Tercer round. Doble vencedor de José Chimui Torres. Y vencedor del cordobés Juan Carlos Rivero. Y del italiano Nino Benvenuti. La bandera nigeriana se llama Dick Tiger. Buen abaste. Buen abaste. Capítulo 3. Buen boleado. La tarjeta de la gente está igual. Bien. Buen combate. Que despierta. Expectativa en la noche del casino Buenos Aires. No cago a las drogas. Dos. Doble izquierda abierta. De Nigeria. Trabaja Quiroga por dentro. Zurda de Quiroguita. Bar Ramón. Bar Ramón. Mete Ramón al pecho. Muy bueno. Trabaja Ramón. Perdió movilidad el boxeo del de Nigeria. Ya fue la Villitu. Parejo. Suda el pecho. Suda arriba. Parejo. Ya anticipo trabaja el argentino. Qué buena mano. Lo fue frenando al de Nigeria. Lo fue quitando contenido. Lo fue vaciado como le dijo el rincón. Cross de izquierda. Uno, dos, tres golpes de Quiroga. Excelente. Pasó atrás. Llega el de Nigeria pero. Sin tanta fortaleza. Sin tanto picante. Domina el combate. Es interesante la pelea. Qué entretenido. Ninguno regala nada. Claro. Boxean al minímetro tratando de no cometer errores severos. Excelente. Llega a los dos. Uno, dos, tres. Golpes de Quiroga. Completa la maniobra con la izquierda abierta. Ajá. Se lo nota incómodo al nigeriano. Como que no ha pasado muchas veces en su carrera. Buena guardia. Pasajes de estos. En el confort de Nigeria ganando 10 de 11 es otra cosa. Buen round. Acá hay que transpirar las volables. Excelente A. Perfecto. Su último combate lo hizo en una escuela de policía. Gancho de izquierda. Ganó rápido. No cae un tanto dos. Gancho de derecha. En la ciudad de Lados. Está checado esto. Sí, claro. Por Rodríguez en la ciudad de Lados. Lo domina. En la lago de Nigeria. Nada domina. BDP, 30 años. 30 para el final del capítulo 3. Esto es un lindo volado el nigeriano. Izquierda abajo. Está bien, un buen combate. Ese gancho peligroso del de Nigeria. Un buen round. También tra abajo del codo diestro del argentino. Linda zurda abajo ahora de Quiroga. Izquierda y derecha por dentro. Muy bien. Vuelta a la derecha el de Nigeria. A Folabi. Chitu. Linda zurda arriba de Quiroga. Lo movió, lo movió, lo movió. Lo movió el nigeriano. Otra zurda. Se terminó el capítulo 3. Cuarto round. Comenzó. A boxear. Round 4. Un buen round. ¿Quién se quedará con el pleno? Un buen boner. Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Tiene brazos más largos Vuelta 4 Parejo Jurados internacionales Árbitro internacional Parejo Qué buena mano El argentino Completa el quinto Mete la izquierda en punta Mete la derecha cruzada Lo hace fallar a Jolavi Un tramo de pelea para Quiroga Y estamos de acuerdo con el entrenador Mariano Carrera Ha mejorado y mucho Excelente En los últimos capítulos Quiroga Genial Pelea suelto Pelea vivo Domina suave En el disfrute de la noche Frotan cabezas Lalo lo percibe El nigeriano Izquierda arriba Derecha arriba Doble izquierda abajo Muy bien Tiene brazos de pelea para Quiroga Trabaja el argentino Lo va chingando Lo va pinchando El nigeriano Lo va llevando Zona de fuego Guarda que quema Moreno Puso a cabecear Y ver las luces Buena guardia De lo mejor del salteño hasta el momento Con continuidad Con precisión Está incómodo A Follavi Está incómodo Excelente Afer Gancho de izquierda Gancho de la derecha Precisión Y bravura Lo va desencantando El boxeo de Quiroga Porque de todos lados Que lo pincha Que lo designa Un, dos, tres golpes De Quiroga Crece la incógnita ¿No? Saber cuánto puede resistir El físico de Gini Un buen combate Recibiendo tanto Golpes certeros Profundos Por parte Del salteño Quiroga 20 para el final De la vuelta 4 Quiroga va Muy bien Un apetito Pele al de Oran Obliqueado ascendente Con escuelas Pele al de Oran Excelente Va a su fallar Al nigeriano Está de zurdo Quiroga Señoras y señores Final de la vuelta Quinto round Como en algún tiempo Lo hizo su entrenador Lático Koshi En esto Y su hijo Martín En este caso La niña de Branson Va a estar la noqueadora De los últimos tiempos Un buen pro Estará en corrientes En el Luna Park Buena pesta Sábado 1 De julio Buen bolleado Capítulo 5 Boxeo de primera El interrogante Está planteado Buen combate Levantará Yitu Seguirá camino ascendente El argentino El de la selección argentina Ajá El que vive en Mendoza Y que pelea con Escuela Y que mete la izquierda Adierta Y que mete la derecha Casada Derecha abajo Derecha arriba Muy bueno Un movimiento Para meter la derecha Volcada Y ahora la zurda En punta Se planta Yitu El noqueador Fue perdiendo Polvo Alejo El noqueador Perdió presencia Alejo Que buena mano Entró La telaraña Del argentino Que trabaja Y mucho Cross de derecha En el round 5 De derecha Cross de izquierda Super gallo La categoría Excelente Genial Se lo nota Bien entrenado El argentino Ha mantenido El ritmo de combate Domina el combate Contestó Yitu Quiroga viene de ganarle Al cordobés Juan Prado En la plaza general San Martín Allí en Orán Claro Pero este es su punto Más alto Muy bien Dejando de lado Lo que hizo en Aiva Dentro del torneo De franquicias Excelente Esta es la posición Más seria Que ha tenido Guarda que en la mala El nigeriano Se afirma Y tira a fondo Recién encontró El rostro De Quiroga Buena guardia Amagayitu Tira al argentino Somos boxeos De primera Segunda Pelea de la noche Con el final Hay título del mundo Excelente Apercal Atención Córdoba Gancho de izquierda Atención Que se viene Nacer Romero Gancho de derecha Grita el casino De una acierta De Quiroga No domina Sale caminando Yitu Surda Larga De Quiroga Un, dos, tres Golpes de Quiroga Quiroga Quiso Quien abrazado No se guarda nada Quiroga Sangre de la corta Pegando Está vindo un buen Compate Aplaudo Mariano Carrera Un buen round Para envalentorarlo Y para felicitarlo Por el buen tramo De pelea Muy bien Un, dos, tres, cuatro Volpes Excelente Surda En punta Derecha Cruzada Le van llegando Todas Al de Nigeria Se terminó Sexto round Se viene El sexto asalto Comenzó Y empezamos A transitar El segundo capítulo De Un buen round De este combate Cierto Puede ser su noche Un buen round Ramón Le dijo El rincón Un buen boleado Ramón Nicarón Carrera Sabe de noche Bien Y en el Luna Buen combate De las otras también Arranca El capítulo 6 La parabólica No perdona Tiene toda la data Derecha Cruzada Por parte de El nigeriano Apolavi Yituz Muy buen Le ha marcado La narillito El argentino Muy bueno Va Quiroguita Va Quiroguita Va Quiroguita Va Jamón Se cierra Mete izquierda Mete perrecho Sale el nigeriano Apretadito 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 Cross Cross Derecho Ahora con los super gallos Cross De izquierda Excelente Con los ligeros Genial Se prepara Matías Romero El neomino El neomino radicado En la provincia De Córdoba Quien estará enfrentando Al mexicano René Telles Quirón Como lo decía Perazo Combate encuadrado Dentro de la categoría Ligero Super gallo Femenino Rivas Nazarena Romero En la noche Del casino Para cerrar No lo van a calentar A Robert Lange Buena guardia No quiere golpe conejo Buena guardia Excelente Gancho de izquierda Gancho de izquierda Gancho de derecha 1, 2, 3 Golpes de Quiroga Lo domina Linda derecha Afuera de Pero trabaja mucho más En cantidad Dice que no le genero Pero evidentemente Está incómodo Y comprometido Y apurado Un buen round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Golpes consecutivos Muy bien Y el nigeriano aguanta Y castiga a Quiroga Y sale el nigeriano Con una Excelente Y mete una bajo Quiroga Y cruzón derechas Y una fondo De Quiroga arriba Séptimo round El séptimo asalto En el Casino Comenzó Bueno Un buen trozo Un buen trozo Un buen trozo Siete Con Quiroga arriba La tarjeta de Fox Show de primera Y en la tarjeta de la gente Bien En la coincidencia De la victoria del argentino Sobre el nigeriano El nigeriano que llegó con Las luces del knockout Abajo Tirayito Arriba Tirayito Muy bueno Muy bueno No me he rimado En el bolche de Quiroga Que no se guarda nada Que Falli vuelve Con un envío Vamos a la izquierda Lindo gancho Arriba con el cross Parejo Está haciendo un gran trabajo El salteño de demolición Reparte bien el castigo Y ha sumado mucho El cuerpo del africano Lo desinfla Lo va talando Como un viejo árbol Cross de izquierda Cross de izquierda Y ha peleado casi todo El combate De la mitad del ring Para adelante Yendo a buscar Achicando distancia Imponiendo el respeto Y ritmo de combate Le cruesta el nigeriano Está en el terreno De la supervivencia Muy bien Y algún arresto individual Como para responder algo Excelente Que es poco Se cierra el nigeriano Tira que oda Y responde el de Nigeria Con una mano arriba Deja boxearle Ajá Buena guardia Vuelta 7 de 10 El argentina Nigeria Del casino Buenos Aires Todavía tiene un signo De interrogante Buena respuesta Del del Cerembria A apertar Gancho de izquierda Gancho de derecha O si lo hacen volar Linda izquierda de Giro de angancho Que no Dice Gitu Que no Dice Gitu Pero cuando dice que no Que si Claro Es que llegó Es que dolió Eso 27-26 Un buen combate Un buen round Entretenido combate A la altura De un gran evento Y el de Oramba Y el de Oramba Uno, dos, tres golpes Repiquetea el rostro Y el cuerpo Del nigeriano Que está tieso Con el clavado Que se mueve Paco Se quedó sin combustible El de Nigeria Rincones Octavo round 69-64 Buena diferencia Comenzó Bueno Un buen cross Ahí se reflejó El trabajo de producción De Sopamauro De Robowski De Fares Un buen boleado De Perry De Ornabé Forte Buen combate De productores Para un gran evento Como corresponde A todo el trabajo técnico Que siempre valoramos Arranca el capítulo 8 Quiroga está arriba En la tarjeta Afolabic Jitus Ha ido desinflando Pero todavía Está en escena Con el riesgo Que se dice Que está arriba Del Rina Ante un noqueador Como un ligeriano Que se la va a jugar En la derrota Que en algún momento Va a aparecer Buscando algo más Parejo Mientras tanto Dibuja el ritmo De Coppante Quiroga Que buena mano Se está moviendo El nigeriano Haciéndolo fallar En un tramo A Quiroga Cross de derecha Cross de izquierda Vuelve a arrancar Ramón Un, dos, tres, cuatro Golpes sobre el rincón Genial Sobre las hogas Está parado El nigeriano Hay que aprovecharlo Hay que irlo a buscar Se abrazó del dominio Ramón Quiroga Está pasando Un buen trámite De combate Claro Muy bien Excelente Octava vuelta Sandy da indicaciones Sobre el rincón De Nigeria Buena guardia Es un terreno desconocido En el cual va entrando Jitu Buena Excelente Gancho de izquierda Está ausente Y Quiroga Se viene al humo Gancho de derecha Todo eso tiene que asimilar Y administrar Arriba del rincito Lo domina Gancho de izquierda Derecha Derecha de Quiroga Le peinó la pera Al moreno Está viendo Un buen Jopate Un buen Rau Pero cada tanto Mete alguna réplica Para quitarle Comodidad Al boxeador argentino Pero le probó La mano Quiroga Por eso va igual Ah Excelente No penos Rau Comenzó Un buen Pris Hay que secar Lo vimos de ayer Mucha agua Los rincones Un buen boleado Aparece la toalla Ok Diamond Box Buen combate Secar la lona Del casino Buenos Aires A boxear La tarjeta De la gente También lo ve Ganar por seis Seis Dije Los minutos Que faltan En la escena De los Boxeadores De la segunda pelea De la noche Super Mosca La categoría Muy bueno Título AMB Un, dos, tres Voltes Arriba De Quiroga Ascendente De G2 Parejo Zurda en punta De Quiroga Que tiene más traslado Más movilidad Parejo Bueno Uno, dos De G2 Que buena mano Cinco golpes De Quiroga Repartiendo arriba Y abajo Cross derecha Cross izquierda Muy buena imagen En el de Oran Excelente Genial Generalmente Mandando En la escena De El casino Domina el combate Casi mitad de rama Es una muy buena imagen Con respecto a lo que venía Haciendo Quiroga Muy bien A pesar de Las cuatro victorias Excelente Su carrera Necesita Una Actuación Destacable Y esta noche Lo está logrando En un gran evento Buena guardia Buen ramo Excelente Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Aparentemente Se ha quedado Sin energía Gitu Para intentar Comprometerlo Al salteño Porque Por un momento El dominio De la vuelta No lo aprovechó Gitu Está ahí Muy parado Recibiendo demasiado Sin movilidad Con un Quiroga De cuando Su blog propone Es determinante Cuando agarra La pelea De la surapa Como ahora No hay dudas De la victoria Ahí tienen El código QR Para participar De la tarjeta De la gente Se acabó La vuelta Nueve Décimo round Dentro de la división La última vuelta Comenzó A boxear Round 10 Un buen cross Buena peca Otra vez Otra vez Un buen boleado Bien Buen combate Se acaba No me quite Ritmo Line El señor De Montecar Si Arranca La vuelta 10 De la Argentina Nigeria Muy bueno Muy bueno A ver A ver Si lo aprovecha Quiroga Le dijo algo Al árbitro Lo desconcentró Parejo A derecha Volcada De Ramón Parejo Bloquea Y mete Ramón Buena mano Bloquea Y mete Ramón Cros 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 Izquierda Excelente Excelente Genial Es que la primera vuelta De Jitu Nos da un inicio Que Quiroga Iba a tener que trabajar Y mucho No digo que no lo haya hecho Pero tuvo Extremada comodidad Para Brindar una Muy buena noche Boxística El salto Muy bien Empezó ganador Jitu Arrancó agrandado Metido Y termina pinchado Termina recibiendo Mucho más De lo que tira Buena guardia Sobre uno Del nigeriano Ha estado muy pendiente No solo del árbitro Sino también del rincón Bueno Excelente Aperta 1-4 1-3 Torre Gancho de izquierda Gancho de derecha Noche Noche fresca Pero ropados Estamos La domina Con la acción La domina Eso A ver si se la juega O no Gitu 40 para el final Nunca he especulado Quiroga A pesar de la diferencia A su favor Muy alto Y hizo fallar bastante También a Gitu Linda zurda Entró Plena el rostro Termina ganador Quiroga Termina ganador Buscando la pelea En 20 Lo que se la juega A la izquierda Suben a las maderas Del tenkipers Se va a la pelea Y se va con un aplauso Que será cerrado Para el argentino Señoras y señores Final del boxeo El argentino Nigeria Parece tener dueño Ramón Quiroga No es este Sino este Que la rompió Para coronar Al nuevo campeón Tarjeta del juez Octavio Rodríguez De Panamá 98 92 Tarjeta del juez Guillermo Pérez Pineda También de Panamá 97 93 Igual puntuación Para el señor Luis Velázquez De Uruguay 97 93 Ganador del combate Por puntos En decisión Unánime Y nuevo campeón Del título Fede Centro Super Mosca AMB De Argentina De Oranzalta Ramón Nicanor Quiroga Ganó Ramón Ganó el salteño Erradicado en Mendoza Gran actuación Del Boxeador De la selección Argentina Más allá Del tenor Del título Lo que acá vale Es la actuación De Quiroga Sobre un invicto Nigeriano Que se desdibujó Que se borró Ante el boxeador argentino